Espera. Te esperamos. Cállate. ¿Ya? No. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y esta es otra edición de Halley On Demand. ¡Woo! Bueno, señores, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué? Hoy vamos a hablar de una cinta muy... Porno. Porno, sí. Muy fuera de lo común, no vamos a hablar de algo así. Hoy vamos a hablar de Red Carpet, que es una película que se estrenó en 2014 por el director Park Boon Su. Y es una cosa impresionante. ¿Por qué elegimos esta película? Porque toca una temática muy tabú. Hablamos de... De Jang Woo, ¿no? Que es nuestro personaje principal. ¿Y quién es Jang Woo? Pues es un director... Frankie Rivers. ...que durante 10 años ha hecho películas porno, ¿no? No actuando, sino él se dedica a hacer guiones. Vamos, vamos. Piensa Frankie. Piensa Rivers. Piensa Rivers. Ya sé. Tres mí, ¿no? Y una película de producción cinematográfica de calidad. ¿Qué más nos ofrece esta película? Pues romance. Yunu, que es este director, de repente un día llega a su casa y se encuentra con una chica que nunca en su vida ha visto, ¿no? Y se dan cuenta que han sido víctimas pues de un fraude En el que ella se va de repente a Barcelona y regresa a Corea Y ya habían vendido su casa Y entonces tienen que enfrentarse a una situación que inesperada, ¿no? Súper inesperada Tienen que vivir juntos porque pues la casa la comparten los dos Hablamos de qué nos gustó A mí me gustó que pues cuando comenzamos a verla y checamos el tema Nos encantó Nos encantó Es una comedia romántica Exactamente ese es el género de esta película Te hace reír mucho ¿Qué más nos encantó? Ay, ¿saben qué me encantó? Todas las actrices porno de esta película tienen nombres de strawberry, melon Bueno, todas son frutas Y la verdad es que es muy chistoso porque hasta su caracterización es parecida a la fruta ¿Qué no nos gustó de esta película? La parte del romance, ¿saben? No está... No es inesperado, no es un romance inesperado Sabes cómo van a terminar Sí, les voy a hacer un spoiler Es final feliz ¿Es final feliz como en el porno? No, no, no No Sin embargo, esto es de sábado en la tarde Esta es sábado con la novia, ¿no? Bueno, hablemos de la calificación Llegó el momento Al no ser una obra maestra No contar con un guión Es un guión predecible, pues Pues yo creo que se merece unos Tres... ¿Tres? Tres 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 punto cinco Tocs Y bueno, gracias por ver otro capítulo de Hally on the Man Recuerden darle like, compartir y dejarnos en los comentarios Qué reseña les gustaría ver Nos encanta leerlos Y por supuesto, pues no sé, si les gusta, no les gusta Si les cae bien Dan, si yo les caigo mal, no importa Ok, el punto es que nos vean, que nos compartan su opinión Y pues los esperamos en la siguiente edición Chao